12.42, el presidente Gustavo Petro ordenó suspender el cese al fuego que se había pactado con el Clan del Golfo desde diciembre pasado. El mandatario señaló a este grupo armado de ser responsable de varios hechos de violencia en el país. David Quintero, ¿cuáles fueron estos hechos y qué dijo el ministro de Defensa? Daniela, televidentes, buenas tardes. Los hechos de violencia más recientes son la quema de seis vehículos ayer en el Bajo Cauca antioqueño, cuatro vehículos de carga y dos de transporte público. También a esto se le suma la violencia que se ha ejercido contra la fuerza pública en esta zona del país. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, por su parte, aseguró que fuentes de inteligencia de las fuentes militares confirmaron que el Clan del Golfo sí está detrás de estos hechos de violencia. Pasaron casi tres meses desde que el presidente Gustavo Petro firmó el decreto 2658 de cese al fuego bilateral con el Clan del Golfo para que fuera él mismo, en su cuenta de Twitter, quien diera la orden de levantarlo y ordenarle a las fuerzas militares reactivar operaciones militares contra este grupo armado. Atendiendo la decisión del señor presidente de la República, he ordenado operaciones ofensivas contra el grupo armado Autodefensas Gaitanistas de Colombia. La principal razón para reactivar la ofensiva contra este grupo armado ilegal son los seis vehículos incinerados ayer en Antioquia y los hechos de violencia y ataques a la fuerza pública en el Bajo Cauca antioqueño. Rechazamos con toda contundencia los actos de violencia que se han venido presentando en el Bajo Cauca antioqueño fundamentalmente. Se ha podido determinar fehacientemente que se encuentra el mismo Clan del Golfo. El Clan del Golfo, por su parte, emitió un comunicado asegurando que no tiene responsabilidad sobre los hechos ocurridos en el Bajo Cauca antioqueño. Incluso aseguran denunciar la presencia del ELN y sus intervenciones en estos hostigamientos. El incumplimiento del cese al fuego para algunos analistas es la falta de claridad en los mecanismos de verificación. Se establezcan unas reglas de juego mucho más claras sobre el tema de lo que significa un cese bilateral al fuego, los alcances de ese cese bilateral y la decisión y los protocolos que deben cumplir las partes. Quijano advierte que suspender el cese al fuego trae un riesgo para el proyecto de la paz total. Esperemos que no vayan a tomar la decisión para nosotros cerrada y que sería fatal de ir a generar nuevos paros armados. Levantar el cese al fuego con el Clan del Golfo deja claro la posición del Gobierno Nacional en no avanzar en el proyecto de la paz total con grupos armados que no tengan la voluntad de dejar sus acciones violentas.